hola amiga bordadora bienvenidas a otro vídeo tutorial donde vamos a aprender a bordar un proyectito navideño bienvenidas en el proyecto de hoy vamos a hacer unos colgantes para el árbol estos colgantes para el árbol son un arbolito una bolita navideña o esfera y una guirnalda estos tres dibujos los vamos a hacer primero de la siguiente manera lo dibujamos en la tela abajo vamos a colocar un trozo de friselina para que nos quede más durito el bordado no queremos que sea aguadito si solo ponemos la tela va a ser como como flojito entonces necesitamos que tenga que sea sólido sin que sea acartonado así que ponemos eso vamos a bordar todos los puntos que ustedes van a ver a continuación ya los hemos hecho en el canal en la parte de acá en la pantalla les va a aparecer un link donde se van a ir a ver la puntada si es que ustedes no la recuerdan para refrescarles un poco que vean ahí en exclusiva la puntada pero de momento pueden ver todo el tutorial porque yo acá les muestro cómo se hace en la puntada comenzamos a bordar i y 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 Gracias por ver el video. 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 No tengo frisilina roja, sino que blanca. Entonces, por eso le pongo el tulle. Y vamos a cortar con cuidado. Les deseo una muy feliz navidad y que se pongan a trabajar en los proyectos que tenemos varios. Nosotros nosotras acá en el canal. Moni y yo estamos trabajando siempre. Para hacerles compilados. De lo que ustedes necesitan. El patrón, el patrón. El patrón. Abajo o en el patrón. Abajo o en el patrón. Gracias por ver el video.